¡Chao! ¡Buenos días! Está Alejandro, que me moron y le pregunta... y ven y le pregunto... y vengo a preguntarle ¿Por qué va a votar por Ana García? Muy mal, me dice. Alejandro, ¿por qué la señora acaba? ¡Sí, le dio! ¡Le da nada más que hable! Oye, no responde, ¿no? No voy a prestar una idea de hacer la guilleta en la que la señora está poniendo. Ya, está muy bien. Tú mismo tienes que ver qué es lo que está faltando. ¡Chao! Dejémosle que continúe. No, está bien, ya que mi borrador apunta pero ya, y la señora dice tengo fe en Ana García tengo fe en las promesas que haga. Entonces, vamos. Y cuando usted... Señor Diego también faltaba... Señor Diego ¿Por qué va a votar por Ana García? Yo no pienso votar por él. Ya nos robó el Perú dos veces y no lo hará otra vez. Y culminamos con el programa que nos dice entonces en el siguiente día. Me veba Paraná bienES. ¡Woooo!